Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Hoy estoy aquí, al fin, con el house tour actualizado de mi casa. Si no visteis como estaba cuando nos mudamos, os dejo por aquí el link al house tour. Desde aquí muchísimas gracias porque tuve una acogida brutal. Y hoy, hoy no cuento con nadie que me grabe, así que lo voy a hacer sin que me veáis. Cogiendo la cámara y ahí un poco más tipo como el que grabé aquella vez en Pizete Coquete, un poquito así. Pero bueno, lo importante es que lo vais a ver tal como está. Incluso con cosas diarias de casa que tengo puestas ahí que a lo mejor no es que vayan con la decoración ni nada. Pero las he dejado para que también veáis que es una casa normal. Una casa donde nos gusta vivir la casa, disfrutar la casa. Obviamente me gusta tenerla bonita, recogida, bien decorada, etc. Pero también me gusta disfrutarla, no voy a estar sufriendo con la casa, os lo digo. Aunque ahora estoy viendo esta mijita aquí y la estoy recogiendo. Sí, para eso sí soy un poco tiki-miki. Pero bueno, estoy todos los días pasando la aspiradora que ahí la tenéis en el lavadero que ni la guardo porque estoy todo el rato pasando la aspiradora. Bueno, lo dicho y con el robot, así estoy todo el rato. No me demoro más, vamos con el house tour. Por cierto, voy a decir la fecha para así, aunque bueno se verá luego aquí en la cajita de información de YouTube. Pero estamos a febrero de 2022. Vamos allá. Bueno, hoy hace un poco de viento pero espero que lo podáis escuchar bien. Esta es la entrada de la casa. Ahí tienen los preciosos cosas, demás. Esta es la puerta, como lo visteis es una puerta muy grande, pivotante. Ya pasamos a casa que tenemos este suelo de aquí, que es un suelo que colocamos en espiga. Uy, voy a cerrarlo. Y es imitación madera, pero es porcelánico, ¿vale? Porque tenemos suelo radiante y nos aconsejaron poner esto mejor que madera porque conducía mejor el calve. Y una novedad que tenemos en casa son todas estas molduras que hemos puesto con ORAC. A ver si puedo... No sé cuál es el material. No es plástico, ni es madera, ni es callola. Es un material específico en el que trabajan ellos que está genial porque ensucia súper poco. No pesa nada y queda precioso. Así que hemos puesto por todo esto de aquí, allí, el pasillo de arriba, en el techo. Ahora mismo lo estáis viendo en vivo. Vivo me refiero a que no está pintado ni nada. Entonces, bueno, ese es el siguiente objetivo. Ya está todo colocado. Y obviamente con el traqueteo de trabajadores y demás hay muchas manchitas. Entonces nuestro siguiente paso es pintar toda la casa de nuevo de blanco. Y todas las molduras nuevas y demás. En cuanto llegue la primavera y eso. Bueno, aquí tenemos estas alfombras. Que realmente yo esa no suelo tenerla aquí. Lo que pasa es que el otro día cayó una que no vea. Y cuando pasa eso lo que hago es que esta la quito. Porque si no se me empapa. Y dejo esta. Y esta todavía no la he quitado. Pero iría sin esa. Solamente la alfombrita de aquí. Que esta es de Ikea. Este mueble. Aquí estoy yo. Este mueble que es de Ikea. Bueno, todas estas cosas las tenéis en la cajita de información del house tour del año pasado. Eso es de Zarajón de hace un montón de años. Ya lo llevé a mi boda y todo. Y lo coloqué allí de decoración. Imaginaos. Esto también fue un regalo de una compañera de Oliva Iluminación. No recuerdo si era Oliva o Olivia Iluminación. En la otra cajita de información lo tenéis. Y si no, pues os lo miro. Y eso es que tengo que enviar unas cuantas agendas dedicadas. Y un regalito a una amiga por su cumpleaños. Que se lo todo queda. Lo tengo ahí puesto. Esta fotito. Que no es del tamaño del marco. Pero me encanta tanto que no me pude esperar. O sea, no la revelé bien. Y ya dije, ah, pasando. Y la coloqué así en este marco que es de Zarajón. Así que, coquete. Esto siempre pasa en las casas. Jamás van a estar perfectamente como uno quiere. Porque yo ahora tengo la cosa de que quiero pintar. De que esa foto la tengo que revelar bien. De que esto, de que lo otro. Y siempre hay algo. Pero bueno, no pasa nada. Eso es lo bonito de las casas. Que tienen como vida propia. Y siempre vamos añadiendo, cambiando cositas. Aquí tenemos este cuadro. Que es súper, súper bonito. Es que no sé si se aprecia bien. Pero tiene un brillo súper bonito este cuadro. Nos lo hizo Rita. Contacté con ella y la conocí. Porque es amiga de una amiga. Y mira qué trabajo tan bonito hace. Su Instagram es rithartcalde. De todas formas, lo dejaré en la cajita de información. Pero tiene cosas preciosas. Y me hace muchísima ilusión tener un cuadro así. Hecho por ella. En casa. Además que le da un toque precioso. La entrada queda súper bonita así. Con todos los toques bronce. Del espejo también. Que por cierto, el espejo también es de Kiara. Y nos lo hicieron a medida. Con el tamaño que quisimos en redondito. Que me encanta porque refleja muy bien la geometría de la puerta, de la escalera. Queda súper chula. Este busto es de Maison Dumont. Y esta planta es de Colvin. Que mira qué bonita está. Le salió esa florecilla. Esta ramita de aquí. Vamos, está preciosa. Bueno, pues esta sería la entrada. Y ya de aquí pasaríamos a esta zona. Que está libre. Bueno, mirad el sol que hay. Que hace un día precioso. Y bueno, ya porque me he puesto tarde a grabar. Porque estaba todo el salón lleno de luz. Mirad. Ya solo queda esta parte. Pero es que no sabéis lo soleada que es esta casa. Es una pasada. Antes llegaba el sol por allí. De verdad que me encanta. Eso es algo que me encanta. Y nada, lo dicho. Esta parte de aquí. Es la que siempre aprovechamos para los cumpleaños. Nochebuena. Y demás. Que es verdad que podemos tener aquí una mesa fija siempre. Pero me encanta que haya este espacio. Además los peques juegan mucho aquí. Bailan, cantan. No sé. Es una zona como que da mucha vida. El tener aquí este espacio libre. Y a nosotros nos gusta muchísimo. Hacia este lado. Tenemos la cocina. Que ya la conocéis. Y mirad que bonita sea la cocina. Me tiene enamorada. Ya sabéis que es de Inco. Que la piedra es de Neolit. Ahora no recuerdo bien de dónde eran los banquitos y demás. Pero bueno. Como os he dejado el link al otro vídeo. Ya os digo. En la cajita de información del otro house tour. Lo tenéis. Me encanta porque es que no puede ser más práctica. Que hace muchísima vida. Estas torres de aprendizaje son de muebles Ross. Lo podéis ver. Y las usamos mogollón. Los peques además ellos mismos ya las cogen. Las ponen donde les interesa. Y se ponen con nosotros a hacer cositas. Aquí tengo el lavadero. Que lo estáis viendo tal cual. Tal cual lo tengo sin recoge más allá ni nada. Aquí Kiwi tiene sus cositas. Pero bueno. Ya sabéis que Kiwi va y viene por donde quiere. Es más ahora mismo está en el despacho con Javi. Que es donde casi siempre suele estar por las mañanas. Le encanta. Y luego si no. Yo siempre le dejo abierto eso de ahí. Sale, entra. Bueno. Kiwi va un poquito por libre. Con las cositas de Kiwi. Percheros. Para colocar cositas. Luego aquí tenemos como la zona de lavandería. Mirad de aquí. Sale la tabla de planchar. Os lo voy a enseñar. Esto es algo que me ha encantado. Porque cuando yo vivía en el piso tenía que estar siempre sacando y metiendo la tabla de planchar de un armarito que teníamos. Y era súper tedioso. Esto es súper fácil. Mirad, veis. Directamente se saca de ahí. Y es comodísimo. No ocupa espacio. Y está genial. Esta es una plantita que me regalaron mis cuñas hace un montón de años. Y bueno. Tiene sus momentos mejores. Sus momentos peores. Pero lleva un montón de años conmigo. Y nada. Aquí sigue. Yo espero que me dure mucho tiempo porque me gusta mucho. Le da un toque verde al rincón precioso. Aquí tengo puesto el difusor. Para que pueda hacer una... Este también así. Con un buen olorcito. También me gusta ponerlo porque al final lo uso realmente para los olores de la cocina. Pero como en la cocina ya tengo como muchos aparatejos. Pues prefiero tenerlo ahí. Que además me parece que queda súper mono. Y el olor llega por toda la casa. Esto de aquí realmente no iba así. O sea, esto iba con unas bases para levantarlo. Y aquí metí yo el suavizante y el detergente. Que esto lo compró mi madre en Adley. Que lo encontró. Que son monísimos. Pero no se puede utilizar para esa idea, coquetes. Porque se me sale todo el rato por aquí. El detergente y el suavizante. Y mira que he intentado sellarlo con pegamento, con silicona y demás. Pero es que se sale todo el rato. Y lo he dejado ahí un poco tipo decoración. Es más, he pensado que tal vez puedo comprar las bolitas que se le meten en la secadora. Las bolitas de olor o algo así. Y poner otra cosa que no sea líquido. Estos olivos que planteé aquí. Y este está fenomenal. Y este pobre pues murió. Yo creo que está muerto. Está totalmente seco. Pero bueno, en principio lo dejo ahí por si arranca de nuevo. Me da mucha penita quitarlo. Pero si veo que sigue así, lo tendré que quitar. Es que hay tantas cosas que quiero cambiar. Coquetes, o hiciste, me ha gustado tú. Y hay muchas cosas que quiero cambiar. Pero bueno. Ya luego haré otro con las cosas cuando las cambie. Aquí tengo cositas que os quiero enseñar. Que me van llegando de marcas. Y que os quiero enseñar por Instagram. Y si las guardo se me olvida. Así que las tengo por aquí. Ya os enseñaré todo por allí. Así que seguidme por el Instagram mío y por el de la familia. Ahí tengo cositas que planchar. El centro de planchado. Cositas de planchar. Ahí tenemos la comida de kiwi. Todas esas cestas son cositas de kiwi. Y bueno, esto está más o menos todo organizado. Cosas de picnic. Para los mosquitos cuando hacemos cosas en el jardín y demás. Y luego aquí tengo este agua. Que la puse anoche con suavizante. No con fregasuelos y agua. Porque siempre me viene bien. Porque a veces kiwi todavía se le escapa a pis de vez en cuando. La aspiradora. Cuando veo migajas o cosas concretas que quiero quitar. Y si no pues pongo la otra, la robot. Y este sería el lavadero que me encanta. Porque esa ventana en esquina con todo el paisaje verde. Es que me da la vida. Me encanta. Me parece precioso. Y ya en este lado empezamos con la zona de la cocina. Que me gusta mucho porque tiene, perdón, el móvil. Tiene muchísimo donde almacenar. Mirad, aquí tenemos para los platos. Bueno, yo tengo aquí también las cosas de las infusiones. Que realmente no van aquí. Van allí. Pero me resulta aquí muy práctico. Porque como tengo aquí el hervidor. Aunque realmente es una cafetera. Pero también pone agua caliente. Pues lo tengo ahí así más a mano. Zona de cubiertos y demás. Todo esto aquí así. Me encanta. Lo tenemos todo súper organizadito. Y sobre todo muy práctico. ¿Sabéis coquetes? Ahí arriba me gustaría poner algo más. Esos libros no me terminan de convencer. Esos verdes. Y compré hace poco. Es que hace nada. Esto de aquí. Y se me han secado. Y mirad que lo he regado un montón. Es más, yo digo, se me habrán aburrido de haberlo regalado mejor tanto. No lo sé. Pero es que... No sé qué ha podido pasar. Pero esto ya lo voy a tener que cambiar. Luego aquí tengo pues lo que os decía. La cafetera de Philips. Que me encanta. Es que es una maravilla. La colaboración que hice con ellos me encantó. Porque es que estoy feliz. De verdad feliz. Luego aquí tengo la Thermomix. Que también la usamos muchísimo. Alexa. Que siempre estoy pues preguntándole las horas. Gala pone música. Y Bruno también directamente. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con Jace. Alexa. Para. Es que claro. Como he dicho su nombre. Se ha activado. Pero bueno. Lo he dicho. Que los niños ya la conocen. O sea. Saben cómo se activa con su nombre. Y entonces dicen su nombre. Y ponen la música que quieren. Y es muy gracioso. La usamos un montón. Toda la familia. Y eso nos gusta mucho. Esta ventana. También me encanta. Porque es que se ven todos los abetos. Es que yo todo lo que sea. Ver vegetación. Desde casa. Me encanta. O sea. Me permite una paz brutal. Los dos fregaderos. Que también nos vienen súper bien. Frutita. Esta es una plantita que me regaló mi abuelo. Los vasitos de los peques. Y lo que os decía. Que lo mismo. Esto no es lo más mono tenerlo ahí. Pero os enseño. Una casa con vida. Y donde vive gente. No una casa de revistas. ¿Sabéis? Aquí tenemos el horno. El microondas. Más zona de almacenaje. Por aquí. ¿Veis que tengo? Cositas pues a lo mejor. Cuando hacemos cosas de Navidad. Las gominolas. Por aquí tengo también. Pues cositas del horno. Moldes. Todo eso. Papel de aluminio. Aquí. Yo no quería tener nada. Es más. Javi yo pusimos. Todo. Revestido. Para que no se viera ni dónde está la nevera. Ni dónde está el lavavajillas. Que está ahí. Todo eso. Y claro. No podemos poner imanes. Y lo queríamos así. Para que se viera todo como más limpio y minimalista. Pero. A los peque les hace mucha ilusión poner ahí sus dibujos. Y a mí me hace mucha ilusión también. Tenerlos ahí y verlos. Me encanta. Mira. Este. Que ha pintado Bruno entre comillas. Realmente. Es que a Bruno no le gusta mucho pintar. Le gusta mucho decir a los demás que pinten por él. Pero. Está muy chulo. Y a él le encanta. Así que ahí lo hemos puesto. Y luego a Gala me hace mucha gracia porque la da por pintar así. Como de arco iris. Todo. Y me parece súper chulo. No me digáis que no. Que no molan. Ahora que están tan de moda los NFT. Deberíamos sacar NFT colección rainbow. Me parece chulísimo. Y nada. Ya fuera broma. Aquí tenemos la nevera. Estas dos puertas son las de la nevera. Veis. Tengo pues kombucha. Yogures. Un poco de todo. Las verduras. Y todo eso. Y luego. Por esta zona. Ya llegamos a la zona de la alacena. Donde tengo los platos así. Que solemos utilizar en nochebuena. Estos son los que utilizamos en verano cuando comemos fuera. Esta plantita. Que es de Ikea. Y luego aquí tenemos esta mesa. Que es de muebles Benitez. Me preguntáis muchísimo por ella siempre. Que esta zona es muy bonita. Boquetes. Esta zona me encanta. Con aquel espejo. Que es de Westwind. El espejito de ahí tipo ventana. Luego esta lámpara tan maravillosa. En cascada dorada. Es de Mesón Dumont. La mesa es que le falta una silla. Porque me la he llevado yo para el salón. Que como todavía no tengo mi despacho listo. Me pongo ahí en el salón. Y por eso falta una. Pero esta maravilla de mesa. Porque es preciosa. Y estos cojines son para elevar a los peques. Luego esta zona de aquí. Lo que os decía. Siempre la tengo abierta. Porque aquí a Will le encanta salir. Entrar. Aquí tenemos una terracita. Que día hace coquetes. Hace un día de verano. Que bonito. Ahí tienen los peques de tobogán. Una casita. Cama elástica. Aquí comemos muchísimo en verano. Sobre todo por las noches. Porque de día como da el sol hace calor. De día nos solemos poner más. En aquella zona de allí. Que tenemos la sombrilla grande. Y entonces da la sombrita. Y ahí está la piscis. Las amaquitas están por aquel ladito. Luego aquí tenemos el mueble del café. Aquí lo estáis viendo tal cual. El tocadiscos. Esa cestita allí que me encanta. Esa regadera que la uso muchísimo. Es de Zara Home. Que es monísima. Luego ahí tenemos tablets. Cosas así del día a día. Las llaves. La cartera. Este calendario que nos regalaron de Chips. Que me encanta. Y luego aquí. Esto me gusta muchísimo. Del mueble del café. Y era que yo quería tener una zona del café. Pero que si no estaba ordenada. Yo pudiera cerrar. Y no se viera. Y así es. Ahora mismo no sé ni cómo está. Coquete. Bueno. Está bastante bien. Está bastante bien. Esta máquina ahora ya la usamos muy poquito. Porque como usamos la de Philips. Pues esta ya la usamos mucho menos. Y es que la de Philips aquí no me cabe. Aquella de allí que me encanta. Me tiene enamorada. No me cabe en este mueble. Así que por eso está aquí. Esta zona de las infusiones. Los cafés de cápsula. Que ya usamos menos. Porque en la otra cafetera. No sé si creo que no lo he dicho. Te muele el grano. Al momento. Que de verdad no sabéis. Es una pasada. Es chulísima esta máquina. Yo os la recomiendo un montón. Sé que no es barata. Pero merece un montón la pena. Es como las aspiradoras de Jason. También os lo digo. Os lo recomiendo 200%. Todo esto está revestido con la misma piedra. Que tenemos la isla. Que también lo hicieron los chicos de Neolith. Aquí tengo las infusiones. Esto es de Zarajón. Por si os gusta esto de Zarajón. Zarajón también. Esto también es de Zarajón. Me decía Zarajón tiene cosas tan bonitas. A mí me encanta. Y luego aquí tengo un sensor. Que le das. ¿Veis? Y se enciende esa luz tan bonita. Que la tenemos ahí arriba. Y aquí tenemos el hervidor. Y la tostadora. Que la tostadora sí que la usamos más. Pero el hervidor ya tampoco lo utilizamos mucho. Porque usamos la maquinita de Philips. Y así lo tenemos nosotros colocado. Está claro que me encanta como lo tengo todo. Pero también tengo ganas de dedicarle tiempo. Y de darle de nuevo otro toque a la decoración de casa. Por aquí tenemos la isla. Que la isla es una maravilla. De verdad que pasamos muchísimo tiempo aquí. Esas luces están preciosas. Y me encanta porque hay muchísimo almacenaje. Tiene el mismo toquecito. Así como rojito teja. Que el mueble del café. Y aquí pues eso. Lo que tengo son cositas. Pues de los peques. Harina. Zumos. Cosas así. Tengo que hacer un kitchen tour. Lo sé. Os lo debo. Luego tenemos también la vitro. Que es de bora. Nos encanta porque tiene el extractor ahí. Y va súper bien. De verdad. Va muy muy bien. No se cuela nada de olor en la casa. Es verdad que obviamente siempre hay algo. Por ejemplo ayer hice aquí en el microondas un salmón. Y olía. Era un salmón de Mercadona. Este que me gusta a mí de curry. Y olía un poco. Entonces por eso pongo el difusor. Pero esto. La verdad que es una inversión que también merece mucho la pena. Y la plancha la usamos muchísimo muchísimo muchísimo. Para las tortitas. Para todo. Y bueno por cierto. Ahí tenemos más. Todo eso son puertas. Que se abren. Y ahí tenemos más espacio para almacenar cosas. O sea que la cocina. De verdad. Es una auténtica maravilla. Ahí estamos. No podemos estar más cómodos. Más felices. Se puede hacer un montón de cosas con los pez. Que hacemos muchas recetas. Me encanta. De verdad. Que es justo lo que queríamos. Una cocina que nos gustara. Pero también que fuese familiar. Que se prestara a hacer recetitas. Que tuviera vida. Y eso lo tiene. Me encanta. Después. Habéis visto. De la entrada. Hacia este lado. Pero vamos desde la entrada. Hacia este otro. Aquí tenéis. La chimenea. Que la hemos revestido también con estos paneles de hora. Que me encanta. O sea. Las sombras son chulísimas. Pero también los tenemos que pintar. No sé si veis que tienen como colores distintos. Algunas. Y tal. Y es porque falta pintar todavía. En esta zona tenemos puesta un poco de decoración. Así de chimenea. Cojines. El altavoz. El altavoz está aquí. Por lo que os decía que a los pequeños les encanta ponerse aquí a jugar y a bailar. La chimenea. Que es verdad que no la encendemos mucho. Porque como tenemos el suelo calentito. Es que no hace falta. O sea. Es que en la casa se está súper calentito. Pero de vez en cuando sí que la encendemos. Y es un gustazo. O sea. Es que como la chimenea de leña. No hay nada en el mundo. O sea. Yo soy feliz con esto. Me encanta. Luego por aquí. Encontramos el cuarto de juegos. Que ahora mismo esta zona de la casa está más oscura. Porque está el sol aquí. Por la mañana. Lo guay de mi casa es que siempre hay luz. Porque por la mañana entra por aquí. Y por la tarde. Trato por toda la zona del cuarto de juegos. El ventana grande que tenemos en la escalera. Y es una pasada. De verdad que sí. Voy a encender la luz. Para que lo veáis bien. Yo creo que esto no ha cambiado tanto. O puede que sí. Es que ya no me acuerdo del vídeo del house tour. Pero bueno. Tenemos aquí este tipi. Que bueno. Le gusta muchísimo a los peques. Se meten muchísimas veces ahí. Con kiwi a jugar. Y a leer. Y le gusta mucho. Tenemos ahí esas decoraciones también. Este papel pintado de árboles. Me encanta. Me parece que le da un rollo al cuarto de juegos súper bonito. Y nada. Tenemos esta alfombra que me gusta muchísimo. El cactus. El cactus. Que eso viene también de pisete coquete. Los libros. Aquí tienen los libros que más leen. Estos les encantan. Los de vino también. El atrapasueños. Ahí tienen pues un poco rando. De repente te encuentras un martillo en la lavadora. Pero bueno. Esto si yo lo hubiera ordenado mono. Estaría de otra forma. Pero así es como ellos lo ordenan. Porque es súper importante que ellos también ordenen sus cosas. Pues ellos lo ordenan así. Y así lo tienen. Uy kiwi está ladrando. Yo creo que kiwi quiere salir. Bueno mirad. Este libro. Que por aquí hay un libro cayéndose. Es que tenemos mogollón de libros coquetes. De verdad. No sabéis lo afortunados que son Gala y Bruno. Uno. Porque como Javi pues sabéis que es escritor. Y trabaja mucho con la editorial y demás. Uy que no puedo hablarlo. Pues nos mandan muchísimos libros. Además también este me lo regaló Javi. Para un día de la madre. Precioso. Pues eso la editorial. Todas las navidades hace también un calendario de adviento con libros. Y de ahí salen muchísimos de los libros que tenemos. Más los que les compramos. Que nos encanta comprarles libros. Pues ahí tenemos la biblioteca. Y yo pensaba que se iban a sentar y a leer. Pero no. Sobre todo leen ahí. Más juguetitos que tienen por ahí. Esta zona de sofás que antes estaba aquí. Y ahora la tenemos puesta aquí. Porque la rampa y eso ya no lo usaban. Y así pues como que le dan más utilidad. Esa harapa para tapar el cuadro de luz. Tenemos una ilustración. Más cositas por aquí. Bueno es que este dinosaurio nunca sé dónde ponerlo. Pero no lo quito. Porque Bruno le flipa. Y aunque sé que no está nada mono. Pues ahí está. Porque él juega muchísimo. Y eso me encanta. La cocinita que juega muchísimo también. Más cositas por aquí. Hace poco ha sido el cumple de gala. Y una de las cosas que le hemos regalado. Es el gorro seleccionador. Y a los dos les encanta. Muchos juguetitos por aquí. Y por aquí. Que quiero darle una vuelta también. Coquetes. Porque las zonas de arriba las tengo muy desaprovechadas. Pero porque quiero que ellos lo tengan todo a mano. Pero lo mismo no es mala idea. Que tal vez los juguetes que menos usan. No sé. Lo mismo organizar de otro modo. El cuarto de juego. No lo sé. Tengo que darle una vuelta. Pero esta es la visión general. Esa es la lámpara que tenemos en la habitación. Que es preciosa. Me encanta la combinación que hace. Porque no es la típica lámpara de un cuarto infantil. Y me encanta. Y otra cosa que me encanta. Que el cuarto de juego esté justo en el salón. Y pegado a la cocina. Porque los peques juegan. Y no está todo por medio. Pero se abren las puertas y están con nosotros. ¿Sabéis? Luego aquí. En la zona del salón. Y aquí también hemos puesto todas las paredes de moldura. Nos falta pintar aquello de allí. Que era donde teníamos colgados los cuadros. Pero como ya no cuadraba con las molduras. Pues los hemos quitado. Yo no sé si los volveré a colgar. O en cada uno de los huequitos de estos. De las molduras. O ya lo voy a dejar así. Porque me parece que está muy mono. Este rinconcito de aquí. Donde solemos tener el mando y todo eso. Ahí intento yo esconder el cable de la lámpara. Porque me da mucha rabia que se vea el cable negro ahí colgado. No me gusta. Por aquí tengo esa lamparita. Este mueble que me encanta. Me encanta. Ese difusor también lo uso muchísimo. El tocadiscos también. Esta zona está muy bonita. Luego está aquí la bici de Javi. Que eso no es tan bonito. Pero ahí está. Que a Javi le encanta. La tiene muy a mano. Y eso también. Pues oye. Es muy importante. Él se pone ahí su ordenador. Y se hace sus sesiones de deporte. Y sus cosas. Y luego aquí. Tengo yo provisionalmente. En mi despacho. Que os estoy preparando. Bueno estamos preparando junto con Mesón Dumont. Un proyectazo. Proyectazo. O sea vais a flipar. En mi despacho abajo en el sótano. Que os va a encantar. Pero bueno. Mientras tanto. Pues eso. Está aquí. Esta sillita. Que me encanta. Así de terciopelo. Súper bonita. De Muebles Benítez. Ahí tengo el ordenador. Aquí tengo libros. Cosas de la gratitud. Que uso todos los días. Que os he enseñado un montón de veces. Ay mira que mona. Esta es una mariposa. Que me hizo el otro día gala. Mira que cosa más chula. La voy a dejar ahí. Y esto es un libro. Que se ha comprado Javi. Que se quiere leer. Esto es una lista. Que hicimos Javi. Ya hace mil millones de años. Cosas que hacer antes de morir. Y la encontré el otro día. Que me hizo mucha ilusión. Y la estuvimos ojeando. Y me encanta. Pero bueno. Todo esto. Va afuera. Todo eso dais. Después en esta zona de aquí. Bueno ahí tenéis el mueble de la chimenea. Visto desde aquí. Que cuando se enciende la chimenea. Es que. Es tan guay. Porque se ve desde toda la casa. Se ve desde el cuarto de juego. Desde la entrada. La cocina. Salón. Que es una maravilla. Y aquí en esta zona. No llega. No llega esta moldura. Sino que preferimos. Poner la tele así enmarcada. Súper chula. Y no os preocupéis. Que si cambiamos de tele. Esa moldura es muy fácil de quitar. Precisamente yo también le pregunté. Y sé que me vais a preguntar. Así que tiene súper fácil solución. Porque como digo. Es un material. Que no es. Es cayola. Es otro material. Luego ahí tenemos más libros. Mantitas. Que a Bruno le encanta esa rosa. Siempre se la pone. Y mira que a mí. Es la que más trabajo. Me cuesta coger. Porque es gigante. De zarajón. Gigantesca. Y luego me cuesta mucho. Doblarla y meterla ahí. Pero a Bruno le flipa. Que sea gigante. Por aquí tenemos estas dos mesitas. Que también son de Kial. Y lo que hago. Es que estas mesitas. Muchas veces. Pues me pongo esa maceca al sofá. O la dejo ahí. No sé. Son muy prácticas. Y antes los peques. Cuando tenían sus sillóncitos. Se sentaban aquí. Es una mesa. Que es de verdad. Práctica. Práctica. Me encanta. Y ahí tengo una fotito. Cuando estábamos. Construyendo la casa. Mira que bonita la foto. Me encanta. En el hueco del ventanal. De la jalera. Y aquí tengo. Pues más velita. Que esta huele tan bien a Navidad. Y yo que soy tan crema que te me flipa la Navidad. Pues es Navidad todo el año en mi casa. Porque todo el año huele a mi casa Navidad. Aquí coquetes. Quiero poner una alfombra. Pero quiero poner una alfombra. No como la que tenía que era pequeña. Es una alfombra gigante. Que cubra todo eso. Toda la parte del sofá. Y no es fácil encontrar un sitio donde hagan alfombras tan grandes. Eso también me gusta mucho. Porque vienen amigos. Se pueden sentar ahí. Cuando nos queramos tumbar. Lo pegamos. Lo tumbamos ahí. Y bueno. Ya sabéis que Javi se salió la suya con la suya. Él quería este sofá. Y al final me alegro un montón de haberlo cogido. Porque es muy práctico. Es gigante. Cabemos todos súper súper bien. Además es muy mullidito. Muy cómodo. Ahí está el despacho. Ay. Tiquiti. De Javi. Pero eso no lo voy a enseñar. Porque. Bueno. Sí que ha cambiado un poco. Pero ahora mismo está Javi dentro escribiendo. Que entrega la novela dentro de nada. Y no. No le quiero interrumpir. Y a Kiwi no le veo. Pero tiene que estar. No está ahí en su camita. Veis que su camita está ahí. Pero tiene que estar a los pies de Javi seguro. Que le encanta ponerse allí. Bueno. Pues esta planta. Terminada. Ah bueno. Esta planta terminada no. Allí tengo cositas. Bueno. Es que esta decoración la quiero cambiar coquetes. Sinceramente. Todas esas velas que yo las tenía puestas. En esa chimenea. Y ahora la he puesto ahí. Pero no me gusta. Así que esa decoración la quiero cambiar. Esa caja es que tienen que venir a recogerla. Y para no tenerla en medio la he puesto ahí. Estas plantitas me encantan. Son de Ikea. Esta lucecita también muy bonita. Y este hueco de ventana está genial. Porque aporta un montón de luz a toda la escalera. Y luego aparte nuestro super ventana. Pero sabéis como que tiene dos partes. Esta zona me gusta mucho. Y aquí tenemos el aseo. Que me encanta porque es pequeñito. Pero súper práctico. También con un espejito redondo, doradito. Este baño es como todo dorado. Me encanta. Está muy bonito porque es muy práctico. Ya os digo. Toallitas. Toallas. Eso es tapando una cosa de la luz que había ahí. Y ha quedado genial. Lo compré en Amazon y me encanta como queda. Aquí pusimos el alicatado también en forma de espiga. Va en mate. Eso es de Ikea también. Súper chulo. Esta es la zona de la ducha. También todos los detalles doraditos. Y aquí tengo esto. Para cuando se lavan los dientes los peques y demás. Pues lo utilizan. Por eso hay uno aquí y otro arriba. Que antes realmente estaban los dos arriba. Y ahora está aquí por ese motivo. Por cierto, mirad. Y así son los interruptores de la luz. Que me encantan. Son muy bonitos. Ahora ya sé que sí. Nos vamos para arriba. Bueno, este ventanal. ¿Qué deciros de este ventanal? O sea, es que es una maravilla. Lo estáis viendo. O sea, lo estaréis viendo y estaréis pensando. ¿Cómo limpias? Estamos en los cristales. Y es que viene una vez al mes una empresa que me lo limpia. Y los deja de maravilla. Y dura todo el mes perfecto. Os lo juro. Y así es como lo hago. Y luego las lámparas también me encantan. Porque son a juego. Y luego estas de aquí están a distintas alturas. Por la noche cuando nos encendemos se ve la casa preciosa. Y allí tenemos otros tres ventanales pequeñitos. O sea, la arquitectura de la casa es súper bonita. Y esta pues es la escalera. Vamos a subir. ¿Veis? Y el que la escalera sea así, abierta, sin ninguna pared aquí. Me gusta mucho porque como que la comunica con la entrada. Al ser esto de cristal también se ve todo. No sé, me encanta. ¡Uy! Un calcetín ahí. Ahora lo recogeré. No sé qué hace ahí el calcetín ese de repente. Y pues eso. Las molduras empiezan a partir de aquí. Y está tan bonito. Es justo el toque que queríamos. Porque yo quería el suelo. En el pasillo no está de espiga. Pero de hecho la casa está todo de espiga. Y me gustaba mucho el toque francés. Es del suelo así como efecto madera, espiga, con las molduras y demás. Y luego también la casa pues un poquito más minimalista. Así es como ha quedado el pasillo. Y luego en esta zona de aquí tenéis que es la primera que nos encontramos. Veis ahí está la escalera. Y la primera habitación es nuestro dormitorio. Nos lo decoraron los chicos del Corte Inglés. Y de verdad que maravilla. Los decoradores del Corte Inglés. Bueno, eso no va ahí, ¿vale? Eso no va ahí. Ahí va. Ese mueble de ahí. Lo que pasa es que tuvimos invitados. Y no queríamos que le estorbara la cuna. La movimos aquí y ya se ha quedado ahí. Pero es que esa cuna la tengo que quitar. Pero bueno. Esta alfombra me encanta. Ya os digo, todo esto lo pusieron los del Corte Inglés. Este espejo aquí. Que a mí jamás se me habría ocurrido poner este espejo aquí y este espejo aquí. Pero no puede quedar mejor. Queda precioso. Aquí os enseño muchísimo los looks. En esta zona de aquí tengo pues complementos. Este que es un ambientador de Mercadona que está genial. Un difusor. Complementos. Decoración. Luego yo le cambié los... Que ahora no caigo porque te los pomos no son buenos. Esto se lo cambié. Y le puse esto así. Y luego aquí dentro... Ahora lo tengo un poquillo desordenado. Pero bueno. Pues tengo el maquillaje. Lo organicé con estos organizadores de Amazon. Pero como me siguen enviando tantas cosas. Al final luego las voy soltando aquí. Porque no tengo tiempo. Y otra vez se me desorganiza el cajón. Así que tengo que volver a ponerme de nuevo a organizar. Porque es que son un mogollón de cosas. Y me gusta tenerlas organizadas para luego encontrarlas y demás. Y qué más, qué más. Mesitas de noche. Que también me gusta mucho que no sean las típicas mesitas de noche con cajón. Se ven súper bonitas. Ahí también pusimos esas molduras de ORAC. Mirad cuánto solecito entra. Es que me encanta. ¿No sabéis lo soleada que es esta casa? Tiene una luz preciosa. Y es que es verdad que tenemos unos ventanales gigantes por toda la casa. Me encanta. Hemos cambiado la colcha. He puesto ahora esta blanquita de lino. Pero hasta hace poco tenía una de florecitas también muy bonita. Y mesitas de noche con un libro que me estoy leyendo. Velitas. Esta vela de aquí es la misma que hay abajo, la de Navidad. O sea que mi habitación también huele a Navidad todo el año. El libro que me estoy leyendo. El de Marian Rojas esta pequeña. Me lo leí. Pero como me saltó el otro día una conferencia de ella. Digo, ay, me lo voy a releer. Y estoy releyéndomelo. Decoración. Que esto lo compré en Zara Jomen. Rebaja, ya lo sabéis. Luego el toque de esta lamparita. Aquí también me gusta muchísimo. Creo que queda precioso. A ver, me lo pongo un poco más lejos. Para que veáis la visión general. Pero es que queda tan bonito. Tan armónico todo. Es que me encanta. Y luego este despertador. Porque sí, yo uso despertador coquete. Mira que chulo. Por la mañana se enciende. Y entonces es como un amanecer. Le puedes poner el sonido del agua. O de cualquier... Uy, ahora como lo quito. Ay. Pues eso, le puedes poner el sonido del agua. O de cualquier otro sonido. La luz de aquí, ves, de los números. Puedes ponerla con mayor intensidad. Sin intensidad, por si te molesta en la noche. Y está súper bien. Me gusta muchísimo el no traerme el móvil a la habitación. Súper importante. Tanto Marian Rojas esta P como muchísimos expertos dicen que no es nada bueno dormir con el móvil. Y nosotros jamás lo hacemos. O sea, esa puerta no la suelo atravesar el móvil. Salvo cuando estoy trabajando que os voy a enseñar looks y cosas. Pero me refiero por la noche. Por la noche no nos metemos el móvil en la habitación. Y ayuda muchísimo. Ese despertador es de Amazon. Y yo creo que lo tengo en mi escaparate de Amazon. Así que os dejaré el link. Aquí está la cama. Y en esta zona de aquí... Eso imagina que no está. Por favor. Que no me gusta nada. Pero es que no lo puedo sacar sola sin Javi. Entonces, a ver. Otro día lo sacaré. Y lo veréis mejor. Pero este móvil de aquí me alucina. Es del corte inglés y es precioso. Ahí tenemos pijama, ropa interior. Todas esas cositas de cama. Colchas, edredones. Esta lengua de vaca que me gusta mucho. Esta decoración. Luego esto lo hicimos con los peques. Que lo grabé para un blog. Que era una actividad Montessori. Que fuimos al campo. Cogimos las plantas. Los metimos en libros. Hasta que se secaron un poco. Lo hicimos en las manualidades. Y las desmarcamos. Y están súper chulas. A mí me gusta muchísimo. Y luego la tele. Que la verdad que no la usamos mucho. Sobre todo a lo mejor algún fin de semana. Que los peques quieren quedarse a dormir aquí con nosotros. Y ponemos alguna película de vivo. O lo que sea. Y ya está. Pero no la usamos mucho. Y luego la zona de tocador. Normalmente me maquillo en el baño. No nos vamos a engañar coquetes. Pero cuando a lo mejor tengo algún maquillaje un poquito más elaborado. Me pongo ahí. O cuando voy a pasarme las pinzas en las cejas o lo que sea. Así que me siento aquí. Y también me pongo a trabajar. Aquí también tengo algunos. Pues eso. La cepa que utilizo para cuando me estoy maquillando o lo que sea. Tengo aquí la libreta de kombucha. Que me viene muy bien para apuntar cositas. Libros que me voy leyendo. Que me encantan. Ahora me quiero leer. Porque mira me lo empecé. Pero para este libro. De verdad lo quiero leer lentamente cogiendo apuntes. Porque me parece una pasada. Luego ahí tengo fotitos. Del verano pasado todo junto y eso. Este espejo que es una maravilla. Una de cosas más bonita. Es del corte inglés. Y luego este banquito de aquí. Está a juego. Con aquel silloncito de allí. Que es del vestidor. Que por cierto también tenemos papel pintado. En la habitación. Que está súper bonito. En esta zona de aquí puse este. Esto que lo compré en Zara Home. Aquí también hemos puesto esta moldura. Que le da una textura muy chula. Adentro del vestidor. Luego aquí tenemos. Todo lo que es el vestidor. Zona de armarios y demás. Que lo hicimos con Ikea. Y luego el carpintero nos hizo los remates finales. Para que quedara todo perfecto. Porque ya sabéis que Ikea no te hace nada a medida. Veis aquí tengo zona de bolsos. Zapatos. Esta puerta de aquí que la tengo en espejo. También tengo muchos zapatitos y cosas así. Pues por aquí también tengo bisutería. Las gafas de sol. Todo esto se saca hacia afuera, coquetes. Esta cara no lo tengo muy organizada. Esta se cae. Pero bueno, os quiero hacer también el tour del vestidor. Lo que pasa es que no lo tengo. Es que no lo tengo como perfecto. Coquetes, la verdad. No sé cuándo conseguiré tenerlo perfecto. Mira, de esto se me ha quedado aquí. Que lo cogiste mañana. Que lo iba a echar a lavar y se me ha quedado ahí. Os lo prometo. Os lo prometo que quiero haceros, ¿vale? El del vestidor. Pero cuando esté mejor. Pero así tenéis visión general. Y luego ahí tenemos esa lámpara. Que me encanta. Es súper bonita. Que la compramos en Amazon. Vale, pues en principio iba a ir en el ventanal de la escalera. Pero quedaba muy pequeña, muy ridícula. Pensábamos que era más grande. Así que al final la decidimos poner aquí. Queda tan bonita esas bolas ahí como volando. Queda espectacular. No sé, el vestidor está tan chulo. Y es cierto que hemos perdido espacio de poner más armarios. Por tener esa ventana en la esquina. Pero es que a mí me da la vida esa ventana. Con esa luz que entra. La vegetación. Me compensa. Me compensa totalmente. Así que me alegro de haberlo hecho así. Me encanta. Y en esta zona de aquí tenemos el baño. Estoy enamorada de este baño. Puede ser más bonito. Grande. Luminoso. Que de verdad que es precioso. Bueno, todo el suelo calentito. Yo, es que uno de mis sueños era ese. Venir a una casa con el suelo calentito. Radiante. Porque es que te duchas. Sales. Ese suelo caliente. Es que eso a mí me encanta. Voy a encenderos. Algunas luces. Mirad, ahí tenemos esa parte. Pues que son velitas. Cosas que solemos utilizar. El shampoo de java bien mío. Bla, bla, bla. En nuestro baño lo pusimos todo así como en negro. Es como nos gusta. Se muele tampoco que esté súper organizado. Pero bueno, tenemos un poquito de todo. Luego por aquí. Esta planta me encanta. Es de Mesón Dumont. Por aquí da pues eso. A la zona de la piscina. El jardín. Y todo eso. La bañera. Que es de fitness. Gala se quedó a dormir en casa de mi madre. Y al día siguiente por la mañana dije. Voy a aprovechar que estoy solita con Bruno. Y hacemos cositas juntos y demás. Y nos bañamos los dos ahí. Y fue tan bonito. Jugamos un montón. Y bueno, les encanta bañarse ahí. Luego tengo esa lámpara justo encima de la bañera. Que también queda muy bonito. También pusimos molduras en el baño. Que esta era nuestra idea desde el principio. Y es que queda tan chulo. Esta escalerita de aquí. De madera. Que es de Zara Home. También pedimos en Zara Home estas toallas. Bordadas. Con las iniciales de nuestra casa. Que nosotros lo llamamos nuestros trocitos de mundo. Y pues eso. Las tenemos así colocaditas. Me encanta. Y en esta zona de aquí. Os estaba. Estoy cargando. Que me estaba cargando. Pero ya está cargando. La cámara. La batería de la cámara. Con la que estoy grabando el house tour. Por si me quedaba sin batería. Así que esto ya lo puedo quitar. Y en esta zona estarían los lavabos. Que están así. Me encantan los muebles. Los lavabos así. Como se llevan ahora. Puestos sobre. Sobre la encimera del lavabo. Luego aquí tenemos los espejos. Que si os fijáis. Son dos espejos individuales. Y eso también me encanta. Por aquí tengo joyitas. Cosas varias. Cosa de maquillaje. Para el pelo. Es una cosa que me estoy echando ahora. En el pelo. Que me han recomendado mi pelo para reparar. Y la velita. Que muchas veces la he diciendo cuando me baño aquí. Luego ahí tenemos toallas. Esa bolsa que no me gusta nada. De la papelera. Pero bueno. Cremas. Perfumes. Un poco de todo. Y ya pasaríamos a esta habitación. Que también es más soleada por la tarde. Porque como os digo ahora mismo. El sol está allí. En ese lado. Y esta habitación es súper soleada por la tarde. Tenemos aquí un espejo. Que me gusta mucho como queda colocado en el suelo. En vez de en la pared. Cojines. Mantitas. Por aquí tenemos la cama. Que ese cabecero me encanta. La lámpara. No lo sé. Es que esta habitación es como habitación de vacaciones. Te transportas como a un resort de vacaciones en la playa. O algo así. No sé. Me gusta mucho el aire que tiene así. Mediterráneo. Y este papel pintado. Es que me parece una preciosidad. Tan bonito. Los cojines. Lo mismo ya los cambiaría. Los tengo ya tan vistos. Son de Ikea. Que a los cojines les tengo que dar una vuelta. Y las mesitas de noche también son de Ikea. Que creo que nos costaron. Os lo juro. 35 euros. Y son súper monas. Y las lámparas también son de Ikea. Y también súper bonitas. Mirad qué chulas. Y esta zona de aquí. Queda pues a la entrada. Esa zona de allí es la entrada de la casa. Por aquí. Continuamos el pasillo. Que también es muy luminoso el pasillo. Porque tenemos aquí otra ventana. Que le quiero comprar una cortina. Porque no sé. Todo el pasillo así con esta moldura está bonita. De repente esa ventana negra ahí en ese punto. Creo que no pega. Así que quiero comprar una barra. Y poner una cortinita. Que llega hasta abajo. Que sea mona. Aquí tenemos el baño. Del cuarto de invitados. Que es de mis favoritos. Me parece precioso. En seis. Qué bonito es. Está el baño. Vale. Esto es el baño. Esto sobre todo está para los invitados. Este me han puesto pues toallas. Champús. Velitas. Cosas varias. Esto no sé porque está así. El barguadillo. El espejo me encanta. Porque si os fijáis. Véis que tiene como un tinte rosado. Está súper chulo. Me encanta. Porque además. La grifería aquí. Es de oro rosa. El color es oro rosa. Abajo lo tenemos dorado. En mi cuarto negro. Y aquí. En este tono. La queríamos tener distinto en cada sitio. Pues para que cambiara mucho el ambiente. Y fuera todo diferente. ¿Veis? La ancha. Aquí la podéis ver los detalles. En oro rosa. O sea que la combinación queda buenísima. Y os voy a encender. Porque también en esta zona tenemos el detalle de la luz. Y ahí pues. Obviamente solo tengo cosas de decoración. Porque este no se utiliza. Pero si no pues tendría el champú. El gel. Y esas cosas. Esta ducha es genial. Porque es gigante. Mucho más grande que la nuestra. El espacio. Daba. Daba juego para hacer una así. Y es chulísima. Gigante gigante. Y desde aquí pues lo mismo. Esta es la zona en la que habrá da el sol. ¿Veis? Que está allí la piscina y todo eso. ¿Veis? Y ya vamos a la última habitación. Que es la de los peques. Que cuando quieran. Se pueden repartir. Hay muchísimas habitaciones en la casa. Que me preguntan mucho. ¿Pero van a dormir juntos siempre? Pues hasta que ellos quieran sí. Porque me parece súper bonito que durman juntos. Y cuando no. Pues la casa. Hay espacio sobre. Para que cada uno se ponga donde quiera. Aquí vamos tomándole en medida a los peques. Este es el baño. Que mirad que maravilla. Es que el baño de los niños es tan chulo. ¿Veis? Solo tengo uno. Porque abajo tengo el otro. Pero bueno. Lo comparten. El baño. Me gusta mucho el detalle. De conejitos. Que hemos puesto en la zona del baño. Que eso lo compré en Zarajón. Este es de Gualamami. Que esto lo vi yo en Pinterest. Y se lo dije a la chica de Gualamami. Y me dijo. Claro que sí. Podemos hacerlo. Y nos lo hizo. Y está súper chulo. Se lo dio desde aquí también. Pues el mueble. Con las cositas de los peques. Este espejo que es Ikea. Le pusimos las dos lamparitas amarillas. Aquí colgando. A juego con lo del suelo y todo eso. Esto es que lo vi en Pinterest. Lo de poner así. Las lamparitas colgando y demás. Y me parece que queda súper chulo. Esa alfombra de baño de Zarajón. Y ya está. Bueno eso es que yo a veces. Me baño aquí también. Yo me voy bañando por todos lados. Pero hubo una etapa. Aunque los peques dormían más en mi habitación. Entonces yo. Cuando yo se dormía. A lo mejor alguna noche me bañaba aquí. Y pues está eso ahí. Pero bueno. Hace bastante tiempo que no. Lo que pasa es que no lo he quitado. Y aquí pues tengo más toallas. Productos para los kiwi. Para los peques. Y todo eso. Y este mueble me encanta. Le tenía puesta ahí una plantita verde. Que le daba un color súper bonito. Pero esa se me marchitó. Eso tampoco me salió muy bien. Y aquí tenemos la habitación. Que mirad que bonita. Que luminosa. Esta habitación es preciosa. Nos la decoraron los chicos de Kenai. Y estoy súper agradecida. Mira que alfombra tan bonita. Esta zona que juegan muchísimo. Pero muchísimo. Coquete. Tienen juguetillos por allí. Por allí. Hay las zapatillas. Que las usan mucho. Libros. En esta zona de aquí. La temática que pusieron los de Kenai Home. Fue el Let's Move. Y son todo como. Pues eso. Coches. Motos. Camiones. Aviones. Y demás. Este libro. Nos lo regalaron. En el calendario del aviento. Contigo en la editorial. Y es tan bonito. Habla de las abuelas. Los tipos de abuelas. Y demás. Está súper chulo. Y por aquí más cositas así. Esto nos lo regalaron. De Miss Unumont. Esto Javi y yo se lo compramos a los peques. Y de verdad. Los usan muchísimo. Obviamente. A Gala le vamos leyendo hoja por hoja. Y Bruno se entretiene ahora mismo más con los dibujos. Pero le encanta Harry Potter. Estos también nos lo regalaron. Mira que bonitos son muchas. Para los sueños de Bruno. Y para los sueños de Gala. Parece precioso. Muy chulo todo esto. Fotitos por allí. Que también me regalaron los chicos de Cheers. Y luego aquí está la cama. Que es la litera de Kenai. Que nos gusta muchísimo. Yo tenía mucho miedo con utilizar litera con los peques. Y la verdad. Es que va genial. Gala duerme súper bien. Bruno duerme súper bien. Allí en inicio lo que hacía. Es que sacaba el colchón de ahí. Y dormía los dos aquí abajo. Y ahora ya así ahí arriba. Y van fenomenal. Os lo digo en serio. Y ahí tenéis más. Los cojines de temática. De Kenai. De Let's Move. Los cuadritos. Que también nos los hicieron personalizados. Con el nombre de los peques. Nos pusieron este papel de pared. Que al principio iba a ser uno blanco. Con triángulos negros. Pero es verdad que eso ya estaba como muy visto. El estilo nórdico. Y me apetecía algo más cálido. Más con piezas naturales. Como esta alfombra. Esta lámpara. Así que lo cambiamos. Y estoy súper súper contenta. Y luego. Por aquí tenemos. El armario. Que también lo tengo con luces. Que me encanta que esté así como muy iluminado. De verdad. Me gusta muchísimo. Y. Ah bueno. Aquí. También tienen. Más libros. Más libros. Y juguetillos. Y cosas así. Y listo. Coquetes. Hasta aquí el house tour de hoy. El sótano ya lo enseñaré. Cuando termine de decorarlo. Con mesón de un monque. Estamos preparando algo súper súper chulo. Para que veáis. Y nada. Que espero que os guste muchísimo. Aquí lo tenéis al fin. Al fin. Al fin. El house tour actualizado. Que me han pasado mil cosas. Que han hecho que se retrase. Pero estoy muy contenta. De que lo tengáis aquí. De que lo disfrutéis. Que sé que os encanta también la decoración. Igual que a mí. Es más. Voy a empezar a crear mucho contenido de decoración. Sobre todo en el Instagram de la familia. Porque hay mil cosas. Ya habéis visto que quiero cambiar. Así que. Lo dicho. Nos vemos por allí. Que os mando cientos de miles de millones de besos. Y que os quiero mucho. Mua. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.